Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo llere en mi corazón Que quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida es tu amor Cuando es imposible que te dé un calor Cuando te veré otra vez, mi vida es tu amor No, son las noches imposibles Ven, 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 mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no te puedo más Esto es la razón Ven porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez, mi vida es tu amor Cuando, son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Ven, 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 mi amor Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven